Si te preguntas por qué elegir clínica dental Amanda, quizás esto te ayude. Contarás con dos centros estratégicamente ubicados a paso de la estación intermodal en la comuna de La Sistema. Donde más de 35 profesionales egresados de prestigiosas y diferentes universidades, como la Universidad de Chile, entre otras, van a guiarte paso a paso por este proceso. Te vamos a hacer una evaluación inicial gratuita para que tengas claro lo básico que debes saber antes de iniciar el tratamiento, aún sin gastar nada. Además, revisaremos que tu salud bucal esté en óptimas condiciones para que el tratamiento que necesitamos implementar realmente surta el efecto deseado. Cada vez que lo necesites, sentirás comodidad y tranquilidad en nuestra sala de espera climatizada y en nuestros box iluminados y acogedores. Todo lo que hacemos está pensado para tu conveniencia y comodidad. Además, tenemos muchas especialidades y diversas opciones de tratamientos odontológicos para mejorar tu sonrisa. Endodoncia, rehabilitación, cirugía, implantes, estética y mucho, mucho más. Es decir, vas a poder relajarte y dejar tu salud bucal y la de tu familia en manos expertas, en consultas acogedoras y bien atendidos. Guarda este video, compártelo en familia con tus amigos o amigas. Y si quieres saber más, haz clic aquí y agenda una primera evaluación 100% gratuita en Clínica Dental Amanda. ¡Te esperamos! ¡Gracias!